Así es, ya es miércoles y tenemos un compromiso con usted amigo televidente y hay temas que afectan la economía de nuestro país y uno de ellos es el bolsillo de usted que nos está viendo en este momento y es que nuevamente incrementó el precio del queso en el mercado nacional según los comerciantes se está ofertando actualmente esta semana a 72 e incluso en algunos casos a 70 córdobas. Cuando la semana anterior se estaba ofertando hasta 40 y 45 córdobas. Este tema lo vamos a estar abordando con Rubén Arriola de consultoría de gestor al consumidor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días a los televidentes de acción de la mañana y le damos gracias a Dios por estar en el programa. La pregunta del millón, ¿qué pasó que incrementó en una semana el precio de 45, 40 que se está ofertando ahora a 70, 72 córdobas? Es algo digamos inusual de lo que acaba de pasar ahorita. Hace poco hicimos un llamado contundente a la no compra del queso y parece que eso dio los resultados esperados. Una semana. ¿Qué significa? De que hay que volver a retomar este llamado pero también hay que hacer conciencia, los hermanos comerciantes, de que no es para que se eleve de esa manera tan vertiginosa. Solo una semana duró la alegría. Se podría decir que no sabemos. Hay suficiente producción de leche, habían dicho los funcionarios de Faganek y otras entidades. Inclusive el queso no se está exportando a El Salvador por las medidas que tiene el pueblo salvadoreño, el gobierno salvadoreño con la cuestión de la pandemia. No hay motivo del incremento del precio para esta semana porque 72 córdobas es algo como ya un impacto negativo que genera en el bolsillo de los nicaragüenses. Recordemos que la canasta básica está superando los 16,255 córdobas y pagar incluso en semanas anteriores 100 córdobas y ahora 72 córdobas no es mucho la diferencia. No es mucho la diferencia. Prácticamente nos están dando a todo con el dedo. Yo sigo diciendo y sin temor a equivocarme, hay especulación y hay acaparamiento ilícito del producto lácteo. Hay producción. Y también hay acaparamiento. Alguien decía no, no creemos en el acaparamiento. Sí lo hay. Hay pequeñas y medianas empresas de productos lácteos que almacenan el producto para después sacarlo a la venta cuando hay supuestamente una escasez. Nicaragua no es el fenómeno. Volvemos a caer. El Salvador ha puesto un sinnúmero de restricciones al queso nicaragüense por la crisis sanitaria que están sufriendo los salvadoreños, que es el mayor consumidor de queso nicaragüense. Otro problema que se da es que también los especuladores han almacenado este producto para sacarlo en esta temporada que siempre se encarece el queso, pero no de esa manera exorbitante. Por este acaparamiento de precios en el queso, ¿qué es lo que está pasando con los productores? Prácticamente los productores han dicho que el queso lo venden inferior a ese valor que se estaba ofertando hace unas semanas que era de 100 córdobas, incluso 70 córdobas. Pero, ¿quiénes se están beneficiando? Porque los productores dicen que prácticamente pierden los intermediarios, los comerciantes. ¿Quiénes son los que se están beneficiando? Los grandes comerciantes grandes. Aquí no se está beneficiando el comerciante mediano ni el chiquito. Aquí quienes se están beneficiando, gente que hace trabajo ilícito de esta manera para hacerle daño. Inclusive es un daño a la ley de alimentos en Nicaragua y a la constitución política. Si lo vemos en el aspecto legal, el acaparamiento ilícito y almacenamiento de productos alimenticios son castigados en el dijeto jurídico nicaragüense. ¿Qué pasa con instituciones como el Ministerio de Fomento de Industria y Comercio? Aquí debe estar jugando un papel muy importante lo que es la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias, la DIPRODET que encabeza nuestro amigo don Freddy Rodríguez. Debe estar haciendo investigaciones de oficio a dónde están estos almacenamientos de productos lácteos para castigar a la gente y aplicarle la ley. No sabemos por qué no le aplican la ley. Cuando estaba en Cien Córdoba la libra de queso, algo exorbitante, el Estado montó feria en la plaza 22 de agosto y bajó también considerablemente. ¿Qué es lo que debe de haber por parte del Estado? Es mantener las ferias, que son buenas en ese particular, y otra cosa, lo que debemos de hacer nosotros los consumidores y usuarios a falta de tutela por parte del Estado. Entonces, llamemos otra vez, hagamos el llamado a la no compra de queso y de esta manera paralizamos el agiotismo que existe con este producto lácteo tan necesario en la mesa nicaragüense. También no solo el queso, aumentaron los frijoles. Si vos vas al mercado, la libra de frijol vale 23 Córdoba. Antes de esta semana estaba entre 20 y 19. Hoy está a 23 Córdoba la libra de frijol y supuestamente los productores de frijoles también dicen que hay suficiente frijol. Otro producto que se va a San Salvador, pero tampoco no ha podido salir por la crisis sanitaria que está padeciendo San Salvador. Rubén, vamos a habilitar nuestras líneas telefónicas para que la audiencia pueda participar de este debate que estamos haciendo acá en este segmento. Recuerde, 22-22-078-08. 22-22-7808 es nuestra línea telefónica para que usted pueda participar de este debate que tenemos en el segmento. ¿Y qué es lo que está afectando principalmente? Bueno, vamos a atender una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario? Le escuchamos. ¿Por qué no le dicen que le bajen al combustible? Así las cosas bajarían de precio, porque si no le bajan al combustible, todo sube. Y si todo sube, ¿y cómo el campesino va a dar? Las cosas baratas y los insumos se los venden caro. Un cuajo, un galón de cuajo, ¿cuánto vale? Pónganse a pensar en eso. El transporte del combustible para poder traer ese queso a la ciudad, ¿cuánto nos está costando? O sea, hay que ponernos la mano en la conciencia también. Señora, una consulta. ¿Usted es productora de queso? No, yo vivo en Chontales y mi familia sí produce el queso. ¿Y cuánto se vende a los intermediarios el queso? Allá en el Ayote está valiendo 60 la libra de queso. 60, 45 según la calidad. Pero eso ya una vez puesto en la pulpería, eso ya puesto en la pulpería, pero directamente... Ah, en la pulpería ahorita está valiendo 80 y 78 la libra de queso. Ok, muchas gracias por su comentario. Y era la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Qué tanta incidencia tiene las variaciones de precios que han tenido esta semana los combustibles? ¿Eso incide para que de un día para otro, por decirlo así, de semana a otra semana, incrementara de 45 a 72 Córdoba el precio de este producto? Tiene cierto grado de incidencia, un efecto automático, se podría decir, porque el que ha subido bastante de precio el litro es el diésel a 38.42 Córdoba por litro. Esto significa también que los comerciantes, los que traen el producto del interior del país hacia las ciudades departamentales, inclusive la capital, puede hacer que influya un poco. Pero no es para que el costo del queso esté en 70, 72 Córdoba. Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su comentario respecto al tema que estamos abordando? La escuchamos. Yo hago una pregunta que nos hacemos todos nicaragüenses. ¿El gobierno qué hace? ¿Quién pone freno a esto? ¿Quién dice ya basta? Y le cuento que me está diciendo la señora Pulpera que dice que el bidón de aceite ya lo compro en 20 Córdoba más caro. Solo que ella no lo sube porque dice ahí no lo vendo. Aunque ellos ganen menos. Bueno, ¿quién pone freno a esto? ¿Quién dice ya basta? Buenos días y muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por su comentario. Expresiones como esta existen fuera de la calle. Muchas veces dicen, ¿qué hacen las autoridades del gobierno para que estos precios no sigan elevándose semana tras semana? Y la carestía de la vida prácticamente está por los cielos, dicen. Mira, yo la vez pasada hablaba con un periodista, un colega tuyo y le decía que es el momento de que el ENAVAS, que es el centro de acopio a nivel nacional, saque todo lo que tiene almacenado, arroz, frijol y azúcar, aceite y otros productos, lo saquen a vender. Sería una medida paliativa. Bajaría considerablemente los precios de la canasta básica. Inclusive ellos pueden comprar cantidades de queso y venderlo más favorables. Ya lo están haciendo con la feria. A 50 Córdoba a la libra de queso, que es más o menos un promedio. Entre 45 a 50 Córdoba a la libra. Otra, para beneficiar la canasta básica, como hicieron con los útiles escolares, exonerarla de impuestos. Porque hay muchos productos importados de la canasta básica, que inclusive son de aseo personal, que están grabados con impuestos. Esto bajaría a un 35 a un 45% el precio actual de la canasta básica. Y hay que modernizar nuestra canasta básica. Porque hay que modernizarla. Hay que agregarle otros artículos que no estaban y ahora sí están. Como es el implemento de comprar la mascarilla, el alcohol y otros utensilios que se ocupan para evitar el contagio de coronavirus. Don Rubén, ya para ir finalizando esta entrevista, que es de suma interés para nuestra audiencia. ¿Qué se puede hacer en el caso de que la otra semana, si es así, aumenta nuevamente el precio del queso y vuelve a llegar a los 100 Córdobas, como hace alguna semana se estaba cotizando? ¿Hay que prepararnos para esa sorpresa? Creo que no hay que asustarse. Puede llegar de nuevo a valer 100 Córdobas. Pero la medida alternativa es que nosotros, como consumidores, hagamos nuestras propias medidas. No compremos queso. ¿Pero se puede reemplazar el queso por otro producto? Se puede reemplazar con ensaladas de verduras, con pastas alimenticias, con guisos de papa, guisos de ayote, etc. Hay un sinnúmero de alimentos que podemos suplementar para mientras baja el queso. La vez pasada, desde este canal 10, hicimos el llamado, no a la compra del queso. Hoy lo volvemos a retomar, aunque alguien va a decir, ya caen mal con lo mismo. Pero es lo único que nos está quedando a los nicaragüenses. Tomar nuestras propias medidas, no a la compra del queso cada vez que se da una alza de cualquier producto de la canasta básica. Veamos el ejemplo de los ticos. Cuando un producto aumenta de precio y es de suma necesidad, no lo compran. Pero muchas veces se dice que si se hace este tipo de campaña, la ciudadanía se afecta al productor, se afecta al comerciante y prácticamente se pierde el producto porque no hay nadie que lo consuma. Se afecta no al productor porque el mayorista le compra al precio que él quiere al productor. Y eso está comprobado porque los mismos productores lo han dicho. Lo que se puede afectar es el producto que tienen almacenado. Habría pérdidas económicas. Habrían pérdidas económicas para ellos. Muchas gracias por acompañarnos acá siempre en Acción 10 en la Mañana y abordar temas de interés. Hacemos una pausa comercial. Ya regresamos con más de Acción 10 en la Mañana.